. ¿Tiene el odio algo bueno? ¿Hay alguien que ve el lado bueno a todo? Un tío que vio El Hobbit y dijo, cojonuda, es trilogía y es la última a su vez, ¿que qué? Mira. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que odio yo? ¿Qué? Esa mano pringosa que tengo. Es que no consigo limitarlo. Estoy pensando en empezar a mojarlas en harina, como empanarlas. Buena idea. Queridos haters, atáquenle por ahí. Porque ese es el espíritu. O sea, tener haters está bien. ¿Por qué amargarse la vida? Para eso ya está el FMI, el IRPF, todas las siglas. Todas las siglas siempre te joden, ¿eh? IVA, todo mal. El IRA. IRA. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Tener haters es triunfar. Y nosotros tenemos desde el mismo día del estreno. Te voy a dar unos ejemplitos. Sí, sí, por favor. Por ejemplo, el licenciado Agengot, Agengot. Hombre, Agengot. Bueno, uno de YouTube, que después ya en el primer programa nos comentó, si no va a continuar, ¿para qué emiten el piloto? ¡Ja, ja, ja! Como diciendo... Como... Como insinuando que esto es Telecinco y nos lo iban a quitar. Bueno, esto es la tele de pago, aquí se aguantan las cosas. Claro, le ha faltado solo ya para ir a la madera, todo el equipo a la calle a prostituirse y a que les paguen con droga, que es lo que pasa en la tele cuando te quitan un programa. Es verdad, me acuerdo, ¿a ti te pasó? A mí me pasó, yo me vi en Mercadillos unos años. ¿Te pasó? Tuviste una época malísima. Solo salían callejeros. Es verdad, me acuerdo. Prácticamente. Me acuerdo que me han dado mensajes, tráeme una manta. Sí, sí, sí. ¿Tienes kiwis? Pero hay más. Tenemos haters en la Gran Reserva Cultural de Occidente, en el nuevo Washington Post, el nuevo periodismo de investigación, Foro Coches. Foro Coches, hombre, por supuesto. Por supuesto. El catedrático de Foro Coches, Pumuki Mubik, nos escribe muy mal, Broncano, muy mal. Si supiera tu nick, te citaba todo el rato para que no duermas por las noches. Vale, hombre. Te falta solo ya, ojalá además dentro de tu cama alguien haya merendado pan tostado. Que eso jodido. Hostia, qué desagradable. Son muy jodidos. Es una tortura. Uy, las miguillas ahí. Eso es para Guantánamo, un señor allí echando migas. Ahora duerme ahí. Ahora duerme, quítate eso naranja y duerme ahí. Y no faltan expertos, claro, en estilismo y en otras sustancias, como por ejemplo este usuario. Con ese traje, Broncano parece que está en la droga. En la droga. Decirte a Broncano que está en la droga. Broncano. ¿Pero qué dices? Broncano pasa por un piso recién fregado y se coloca. Yo me coloco con la vecina. Yo si echo gasolina un poco de cerca me pongo piripi. Claro. El otro día tuve que curar a mi primo con un poco de alcohol y me puse borrachísimo, quemé un contenedor. Ya ves, ya ves. Un día viniendo, te acuerdas que venía con el coche. Me ha tomado un Red Bull. No se acuerda de la última hora del viaje. La que lié. Madre mía, empecé el 15M. Sí, sí. Ha reído ahí. Uy, macho. En fin, vamos con la otra opinión argumentada del catedrático Yatusae. Yatusae. Broncano, me cago en tus muertos. Mira, bueno, ahí no le pongo un pego. Conciso, directo. Ahí, ¿qué? Lo que es, es. Lo que es, es. Es que tampoco puedo decir mucho más. No puedo decir nada. Bueno, puede decir me cago en tus muertos pisaos. En tus muertos pisaos. En mi pueblo se decían tus muertos a caballo. Oh, qué bonito. Que era un poco hasta poético. Qué bonito. No sé si va a caballo el que se caga o los muertos a caballo. Bueno, en fin, da igual. Es complejo. Alguien va a caballo ahí. Alguien va a caballo. O Harma City que da una de cal. Cuidado. Hijo de perra, como te vea otra vez te amputo el tobillo a la altura del hombro. Bueno. Bastante gore, pero... Pero bueno. Y luego la de arena en la postdata. Che amo chamiguitos. Ah, por ahí me ganan, ¿eh? Es muy bonito. A mí me pueden pegar con un ladrillo en la cabeza que se me dicen ¡Perdóneme, señor! A ti. ¡Por supuesto, pique! ¡Deme un abracho! Hablándote con la Che. A mí hablándome en pachacho todo, vale. Está todo ganado. Y lo más bonito, no te lo vas a creer, yo también tengo haters. ¿Qué dices tú? ¿En serio? Increíble. ¿Cómo tenéis haters tú? Con 15 años de trayectoria a mis espaldas. ¿Qué? ¿El ganador del club de la comedia? Yo, hater. Un referente, joder. Pero si soy un tío queridísimo. Bueno, pues... Nacho Biencinto. Qué cabrones, ¿eh? Nacho Biencinto, sí, dice de mi persona que qué arruina el programa que presente un telediario porque gracia hace cero. Como si para presentar un telediario no hubiera que tener gracia. Y Matías Pras... ¿Y Urdazi qué? Me gusta el dedito al final de opinión personal. Sí. Hombre, sí, claro. Gracias por aclararnos que no representas a Occidente. Eso es. Bueno, esto es lo que quería decir. Que estamos en lo más alto, en la tele. La gente nos odia. Y eso está guay. Estamos ahí, ahí, pues nosotros, Pablo Motos y Cárdenas. Ojo, está Cárdenas ya en el top one, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto huele a... Y además, ahora Cárdenas odia a Pablo Motos. Es un círculo muchísimo. Es verdad, es verdad. Es muy loco. Bueno, nos veo ya recibiendo el Ondas porque España es así. Cuanto más odioso eres, más te votan. Ahí está el PP. Efectivamente. Me parecía que no. Da gusto a la gente positiva. Un aplauso para que quede. Muchas gracias. 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 Gracias.